Esta es la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo y vamos a conocerla por dentro. Nos van a acompañar Carlos Iturgáis y Juan Fernando López Aguilar. Nos encontramos en una de las dos sedes del Parlamento Europeo. Precisamente estamos aquí en Estrasburgo, en Francia, junto a la frontera alemana. Aquí es donde una semana por mes los diputados venimos a votar en este hemiciclo, un hemiciclo que se encuentra precisamente detrás de aquella puerta. Aquí en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo vamos ahora a echar un vistazo al Pleno, en sesión plenaria. Es, como puede verse, el Senado de la Galaxia. Aquí tenemos el Parlamento Europeo, un Parlamento de 700 miembros y mucha gente piensa, echando un vistazo, que son pocos los parlamentarios que están en su escaño. Y sin embargo deben saber que aquí en el Parlamento Europeo estamos concentrados en esta ciudadela de cristal, en esta babelia de la Unión Europea, 24 horas al día sobre 24. Simplemente en estos momentos muchos otros parlamentarios pueden estar atendiendo reuniones bilaterales, llamadas horizontales, en modo que es entendible que muchos parlamentarios no estén en su escaño en la medida en que el debate no les exija la presencia. El Parlamento Europeo está compuesto por 736 miembros que son elegidos cada cinco años. Pero en los pasillos del edificio Luis Valls de Estrasburgo los políticos se entremezclan con periodistas y visitantes, ciudadanos que se acercan para conocer la institución. Es cierto que el modelo de gobierno democrático de la Unión Europea no es análogo al que practicamos en los estados miembros. Yo creo que hay una etiqueta ya puesta para el Parlamento Europeo con respecto a la ciudadanía en general, no solo en España. Es decir, que muchos piensan o dicen que el Parlamento Europeo está muy lejos, que el Parlamento Europeo no lo entienden los ciudadanos. Muy buena parte de mi tarea consiste en reforzar todos los días, remachar todos los días el mensaje pedagógico de que tenemos una ciudadanía europea que está representada en este Parlamento y debemos ejercerla en plenitud. Y si no la ejercemos, pensando que con ello nos desentendemos, que sepamos que ese engaño tiene las patitas muy cortas. Porque si no ejercemos la ciudadanía europea, alguien la ejerce por nosotros. Y si nosotros no votamos en el Parlamento Europeo ni en las elecciones europeas, el Parlamento Europeo de todos modos existe, solo que se hace sin nuestro voto y sin nuestra participación. La mayoría de las directivas, la mayoría de las iniciativas, la mayoría de las propuestas que se hacen en el Parlamento Europeo nos afectan a la vida de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Junto a los representantes españoles visitamos los lugares más interesantes de la sede de Estrasburgo. Nos encontramos ahora ante la entrada de honor del Parlamento Europeo aquí en Estrasburgo, donde la mayoría de jefes de Estado, reyes y personalidades que vienen a visitar el Parlamento acceden por esa entrada a este espacio. Un espacio que se llama, como ven, Mariana de Pineda. Se le ha dado ese nombre hace pocas semanas, donde se colocó el busto de esa inmortal granadina. Este es un vistazo al Salón de Banderas del Parlamento Europeo, un lugar protocolario y de recepción. Nos encontramos ahora en el set de los periodistas, donde decenas de trípodes, decenas de cámaras se encuentran aquí en este set y donde se ubican en una parte los medios de televisión y en otra parte, al otro lado, los medios de radio. Aquí en el Parlamento Europeo el orden del día viene siempre muy cargado. Nunca el Parlamento Europeo había sido tan poderoso como después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Y los hobbies de uno es a partir de las seis de la tarde, pero aquí lo que yo más echo de menos es que no haya una barra en el bar con buenos pinchos como tenemos en el País Vasco.